A-E-I-O Música El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco Música Quiere bailar el mariachi loco A-E-I-O Oh, 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 oh Música Música El mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco El mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco, quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco Música 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 Te miré Música 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 El razon de tu esco te